Aquí estamos en Tomb Raider, survival en el capítulo 6 y bueno, vamos a continuar partida Continuar Desde esta misión que era muy, muy difícil Nos espera una lucha, una masacre bastante grande Una lucha épica E intentaremos Ganarlos Si se puede Muy bien F para atordir a un enemigo que está enfrente de ti Vale, nos están disparando Vamos Lara, cuidado Aquí viene, a la planta baja Hay que esquivar, hay que esquivar Vamos, dos menos Vamos, dos menos Ese tío va muy rápido Pero yo también se dispara con arco Vamos, vamos Vamos Y no te levantes más Veinticuatro milímetros Veinticuatro milímetros Uno menos Vamos allá ¿Vale? Voy a encargar Voy a encargar Vamos allá Vamos allá Uno menos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Muy bien Muy bien Hemos conseguido algún objeto Y ahora desde aquí Alguien lo haremos Bien, alguien lo haremos Lo he conseguido 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 ¿Dónde voy a entrar? Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí ¡Defender la torre! Tengo alguien detrás Tengo que correr Ya viene detrás mío Ya acabo ¿Si o no? Vamos allá Vamos, aquí abajo Vale Aquí queda mucha gente Pero mucha Vamos, ahí quedaba uno Muy bien, me quedo con la escopeta Le voy a dar un saltero No 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 ¿Quién le va? ¿Cazas? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¡Madre mía! ¡No, no me metáis a alguien grande! ¡Apastaos, es mía! ¡Qué bestia! ¡Esquivar! ¡Vente con esto! ¡Puedes hacerlo! ¡No me meto en este tiempo! ¿Estás bien? ¡Estás subiendo! ¡Estoy coming for you! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me pino, me pino, me pino Hay que recuperar vida Sí, hombre, ya pude contigo Pesmazo Todavía está viva a correr Me quedo en la leche y me he quedado sin balas en el momento oculto Vale 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 Muchas gracias, eh Muchas gracias Gracias a todos vosotros Por esa magnífica pelea Vamos a entrar dentro Y equipémonos el arco Nunca se sabe que hay dentro Allí hay un cofre Vale Vamos, pica, Lara Aquí no hay nada Encendamos la antorcha Por aquí no hay nada No No hay nada Vamos para arriba Ahí hay un objeto Todo que se han puntos Perfecto Vamos Ahí solo está el fuego Vamos para arriba, Lara Estamos en la torre de radio Vale Y ahí hay un campamento Nos va perfecto para acampar Vale Ahora subiremos por aquí Ahora subiremos por aquí Vamos, Lara Con cuidado Hay que llegar a la torre de radio Pero no te caigas Sube Vale, allá voy Claro que tienes que ir para arriba Cuidado Vamos, vamos Ya llegamos Ya llegamos arriba de todo Cuidado Cuidado Vamos, Lara Tú puedes Estás llegando a la cima Qué vistas hay de aquí También por el paisaje En serio Es muy bonito Vamos a seguir Porque hay que seguir A los cuervos ¡Quitaros, hombre! ¿No ves que estoy subiendo aquí el Everest? Venga, Lara Tú puedes Ya hemos llegado arriba Bien La montaña es enorme A mí me da vértigo Mirar para abajo Me estoy mareando ¿Hay que seguir subiendo? Muy Muy Vamos, Lara Tú puedes Con cuidado Cuidado, Lara Bien hecho Lleguemos a lo alto De la torre Qué paisaje más bonito Coge el walkie A ver si funciona ¿Alex? Lara Estoy en el panel Estoy en el panel La torre Me publicará la señal Del transmisor Vale Ahora busca el canal De emergencia Y obtengo una buena señal De radio Para enviar el SOS Busca ahí Europa FM O algo así Aquí todos estamos Con los dedos cruzados Gracias Gracias Venga Sintoniza Venga Sintoniza Venga Sintoniza Hemos rafadado Una isla Del triángulo Del dragón Necesitamos ayuda Y medicinas Por favor Respondan Vamos Vamos Mayday Mayday Aquila La croc Del endurance Al hablar La aerolave N177A Llevamos Buscarnos De que recibimos La llamada De auxilio Casi nos rendimos Y nosotros Tenemos su posición Aproximada Pero nos vendría bien Una señal Ya improvisaré algo Pronto estaremos En camino corto Si señor Eres mi heroína A la croc Si Tenemos la señal Mi reyes Acaba de sonreír Vale Una señal Algo tendremos que inventarnos Un fuego Combustible Bengalas Alguna cosa así Puedo hacerlo Y el Lara Barra espaciadora Para saltar Pues saltemos Que vista Que vista impactante Y llegamos al suelo Bonita manera De bajar La mejor Vamos a ponernos El arco Por si acaso No me fío Vamos allá Depósitos de combustible Vamos a activar Vamos Lara Tú puedes Perfecto Tengo que encender Esto de algún modo De algún modo habrá Habrá aquí alguna llama O algo Por aquí no se puede saltar Habrá que entrar en la fábrica Este tipo está aquí No parece que esté durmiendo Ahí hay una caja Unas balas Unas balas Cuando no dan balas No me gusta Venga Vamos a afilar Un poco el arma Y vendimos fuego Pedernal Defenderío Esto debe hacer El truco Para encender La antorcha Ok Vamos a prenderle llama Esto Vamos a ver Vamos a ver Quiero salir de fuego Quiero salir de fuego Lara Compactante Muy bien Ya hemos conseguido Hacer la señal Ahí está Estoy aquí Aquí Hola Una tormenta No Nadie sale No está explotando Cuidado Lara Está cayendo el avión Corre Corre Madre mía Ya se oscilla Una bajada Una bajada Una bajada Una bajada No 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 Ha sido bestial Muy bien, Lara. Eres una heroína, de verdad. ¡Ayuda, socorro! El piroto, tengo que llegar hasta él. Vamos ya. Estoy herida, pero hay que llegar. ¡Sí, señor! Esto se derrumba. Vamos, Lara. ¡Vamos! ¡Vamos! Eres una heroína. ¡Ah! ¡Vamos, tú puedes, Lara! ¡Pero qué nanices! ¡Largo! ¡Ojo, dejadme, dejadme! Se ha encargado el piloto. Lara, ¿estás ahí? Contra el enemigo. ¡Hah! ¡Eso es un buen golpe! ¡Ah! Me lo cargué. Ok. Vamos a mirar por aquí abajo si hay algo. ¿No? Muy bien, y ahora hay que correr bastante. Porque si no, eso no te lo saltas ni mañana. Muy bien, Lara. No sabía si voy a saltar o no, pero... Vamos a acampar. Muy bien. No puedo quitármelo de la cabeza. ¡Lara! ¿Qué nanices ha pasado? ¡La tormenta ha salido de la nada! ¡Las nubes han rodeado el avión! Lara, escucha. He visto la fiesta desde aquí. Y él está cerca de mi posición. Ven aquí, sana y salva. Vale, voy para allá. Muy bien. El arco. Reúnete con Rod. Nos reuniremos con Rod. Vale. Intentaremos no caernos en el lago... ¡Una trampa! ¡Por aquí! ¡Ya la tenemos! ¡Gracias! ¡We got it! ¡Rusher! ¡Stuy bien! ¡Sépera! ¡Ah! Vale, estamos libres de Milano De Milano Ahora hay que luchar, Lara Vamos a ver que te inventas Puerta, nueva herramienta obtenida Vamos allá Para abajo Me voy a adaptar a mi posición Ahora me voy a adaptar a mi posición He visto como me queda ahí uno ahí arriba Vale, he visto que llegabas aquí Mejor que la tiraba así No correr Que me aquí No, no, nada Vale, vamos a ver Ah, me va bien Ah, me va bien Ah, me va bien Ah, me va bien Paga la cabeza Muy bien Vamos allá Estira Ok Pero por qué Vale Vamos allá Ven para aquí Vamos, sube, nada Ok, ya estoy llegando arriba Veo unos bidones ahí Este parece un buen lugar para engancharse Lo iba a hacer igual Vamos allá Vamos allá Vamos allá, la pasa Perfecto Aquí hay una caseta Podemos recoger flechas Vamos Vamos Una puerta menos Tenemos La llama Vamos a ver qué hay aquí dentro Estamos en la aldea de la montaña Estamos recritándonos Cuidado, Lara Vale Llegamos abajo Hemos encontrado a Rod Por fin Me alegro de que De que te hayas movido Pues ya somos dos, Lara Estaban tan tranquilos Y de repente Estalló la tormenta Salió de la nada No es culpa tuya, Lara Te los traje aquí, Rod Oye, los solucionaremos Mayday, mayday Al hablar con el piloto G-Shock de la nave 177 ¿Otro piloto? ¿Hola? ¿Me recibes? He sufrido grabar seguida Aterrizar y necesito ayuda ¿Alguien me recibe? Capitán G-Shock ¿Me recibes? He usado una señal de humo Que alguien responda Maldita sea no me escucha Tengo que ir hasta él Tenemos que ocuparnos De los nuestros Hay que recuperarse Cuando encuentre a Sam No puedo dejarlo solo Tengo que llegar hasta él A veces hay que hacer sacrificios, Lara No puedes salvar a todo el mundo Sé lo que es sacrificarse No Conoces las pérdidas Los sacrificios los decides tú Las pérdidas las deciden por ti Mi decisión es que no mueras, Rod Muy bien, Lara Y bueno Los salvaremos en el próximo capítulo Lo sabremos